Saludamos pues a todos los amigos, el propio Asés, a toda mi gente linda de San Juan de Bigote, a mis hermanos que vienen de Sanitrán, de Morrepol, también a la quinta de Morrepol, Chulpanes. Yo espero que algún día te des cuenta de que tú eres tu vergüenza para la sociedad. Yo fui a ser un buen caballero, me escuché lo que decía. Que tú eres un bestia. Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor. Déjuntos. ¡Gracias! 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 pro cámaras todo les compró puedo quiero agradecer también a un joven que bueno de esa gente vale no esa gente suma se trataba de un maquillaje se trataba de un corte de pelo que sabe que las reinas hay que así calarlas hay que presentarlas mucho digo el paisano más mejor de lo que son pero él lo ha hecho con mucha voluntad y quiero pedir un aplauso también para este amigo a pesar que me dice que no lo mencione el señor david castillo un aplauso para el castillo por favor que con sus papas ha puesto todo ese ese cariño para que esto salga bien ahora sí vamos a iniciar este programa humilde austero pero muy merecido para nuestros santos todo lo que sabemos nosotros señor no tengo plata señor se amanebró mi carro por favor vijecita de carmen tengo enfermo a mi hijo no con todo respeto les habla el más pecador primero hay que agradecerle a dios ok después que agradezcas ahora sí yo te estoy escuchando él sabe pero hay que ser humildes y hablando de humildad voy a pedir permiso para recibir con un fuerte aplauso a un gran amigo me aprecio de su amistad también fue alcalde de bigote esto era sin ofender una aterrazón y poco a poco con el don santo sobre no lo han ido dejando mejor ahora bigote es una pampa frente a la municipalidad ahora ahora ya se ve como una ciudad lo digo con respeto soy foralio y me da gusto como estos ex alcaldes han ido trabajando gracias voy a invitar entonces para dar la palabra de bienvenida esta noche con mucho respeto al ingeniero juan vilela que tiene la presidencia fue de esta comisión de esta feria adelante por favor un aplauso para él el hombre me da gusto yo mismo cuando llegué me contacté estuve en la procesión ahí todo para que me perdonen mis pecados gracias marco muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes en primer lugar las gracias a dios por este momento que nos está permitiendo realmente habíamos preparado que sea el párroco quien dé las palabras de bienvenida por motivos de fuerza mayor no puedo dejar tengo que hacerlo y quiero agradecer no solamente a dios sino a cada uno de ustedes aquí a las soberanas a yagna a reina katy aquí a mi amigo ernesto a los padrinos y madrinas de las reinas al señor su prefecto al señor juez de paz al presidente de rondas aquí y a todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta fiesta hay de nosotros bigoteños y también de aquellos que nos visitan hay otros años en esta oportunidad no debemos y quiero engojarles a no olvidarnos y a no perder la fe no solamente acordarnos de dios cuando tenemos una necesidad acordarnos todos los días agradecer y participar participar involucrar esta fiesta nos la dejaron señor Ramón Jiménez Contreras si no me equivoco a quien si recuerdo a don Juan Guamán Montenegro no personas que hicieron todo cuando bigote no era distrito personas que salían semana tras semana para recaudar y hacer realidad nuestra fiesta hoy bigote es distrito y contamos con apoyo no está aquí nuestro alcalde pero si se ha involucrado y viene hoy ya se habilitaron los baños mañana empezarán a funcionar probablemente ya ¿no? también queremos invocar también y agradecer a Aldo que nos ha apoyado en esta noche con el castillo que vamos a disfrutar más tarde el alcalde nos está donando un castillo para el día domingo pero les decía que Juan Guamán Montenegro que en paz descanse fue una persona que se movía y había más colaboración de parte de la población hoy en día estamos perdiendo el sentido no solamente de la colaboración sino de la comunión de la unidad de participar de escuchar la palabra de Dios hemos salido con mucha con mucha voluntad con mucha fuerza y quiero agradecerle aquí a las hermanas de la Virgen del Carmen que nos han apoyado en esta procesión y a todas las personas no podría acordarme de todos no hemos sido muchos pero hemos estado ahí con fe confiados en que esta fiesta no se va a perder y que no se pierda no es tarea de la comisión es tarea de todos y cada uno de nosotros que nos involucremos con nuestros errores ahí estamos estamos tratando de hacerlo mejor las disculpas del caso en nombre de la comisión por las omisiones yo solamente quiero invocarles a quienes vivimos en bigote y a quienes vienen año tras año a que no perdamos la fe esta fiesta patronal es en honor a nuestros santos patronos Virgen del Carmen Fray Martín y la Santísima Cruz que data desde el año 1800 y tanto quiero reiterar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes esta es su casa nosotros estaremos dos años si Dios lo permite dos años aquí haciendo lo que podamos sus sugerencias las recibimos aquellos que quieran ayudarnos también lo dije desde el primer día que me compusieron yo no quiero una directiva de 8 de 6 yo quisiera una directiva de 30 40 50 les reitero una vez más públicamente aquí la invitación a todos y cada uno de ustedes que quieran sumarse aquí nos une una sola causa bigote y principalmente nuestros santos patronos y nuestra casa de Dios hoy Ernesto con la policía nos acompañaron ayer a misa gracias Ernesto sé como paisano la calidad de persona de humano y hoy estás sirviendo a tu pueblo estás en todo tu derecho de apoyarnos en todo el éxito de nuestra festividad depende de todos y también de nosotros Aileti gracias por apoyarnos Víctor gracias también porque hoy ellos son los que van a coronar una reina bueno sin más preámbulos yo quiero reiterar la bienvenida y bueno que disfruten esperamos que les guste esta pequeña serenata y el programa y que nos acompañen por favor si queda una utilidad es para invertir allí en nuestra casa de Dios queremos cambiar esa puerta de fierro por una puerta de madera ya vamos cambiando dos chapas que se van deteriorando las ventanas les invito a que miren están deterioradas hay mucho por hacer en nuestra iglesia hemos avanzado algo hemos avanzado algo creo pero hay mucho por hacer tenemos la casa parroquial hay que ampliarla hay que terminarla ¿no? entonces gracias infinita gracias a Dios por este nuevo día y disfrutemos de la fiesta muchísimas gracias por la vuelta de las palmas claro que soy muy emotivo muy real sobre todo bueno vamos a continuar con el programa pero antes porque las cosas se dicen en su lugar en su momento yo quiero dar fe porque soy testimonio de vida rapidito no soy ningún santo quiero pedirles con todo respeto quiero pedirles que nos pongamos de pie para que me acompañen la única que me sé y mírenme en el nombre de Dios que me castigue cimiento yo me he venido todo el camino por mi trabajo llamando al Ecuador llamando a Piura llamando a Chiclayo que por aquí que lo tipo todo mi trabajo me levanto me levanto del bus que iba a la mitad no estaba mi celular en el bolsillo señor chofer un momentito que mi celular se ha quedado en el asiento es bien difícil que un celular que dejas salir lo vuelvas a hallar y no lo oye pero invoqué a mi Dios regresé señores se ha extraviado mi celular que he venido usando todo el camino y el vecino de al lado quizás por vergüenza este señor yo se lo estaba guardando y me lo dio y aquí está mi celular ¿quién me lo estaba cuidando? el negro la dulcecita y mi carmesita un aplauso fuerte para ellos y para el que no crea repito yo me pongo de prueba ante el señor el que está aquí al frente y si tienen algún amigo neurólogo pregúntenme ¿qué cosa es una cuarta lumbar fracturada con 60 grados de abertura? eso es lo que yo tengo el neurólogo más grande que tiene el piura el doctor Kenari para qué ex director del hospital Santa Rosa lloró cuando vio la resonancia me dijo hermano pero esto no es tuyo tú no puedes estar caminando con 10 grados tengo pacientes que están tirados en la cama con 10 grados tengo pacientes que ya están inválidos de por vida y tú tienes 60 grados y ahorita debes tener más por el esfuerzo que has ¿te duele? bueno cuando me río le digo y aquí estoy ¿por qué? porque como dijo Juanchi yo tengo fe en ellos un aplauso un aplauso por los patrones por favor ellos me han traído y ellos me van a hacer gozar de la fiesta gracias a las señores mira que nos ha servido media res que barbaridad que cariño y al amigo Cardoso que tiene una penita mañana vamos a quedarnos creo que yo bueno vamos a invitar a los patrones de la fiesta un aplauso para los patrones de esta gran fiesta patronal como dijo Juanchi que no se pierda la tradición porque no debemos perder el respeto y el agradecimiento nunca pida primero y le gracias señor gracias y que él haga su voluntad vamos a invitar con mucho respeto al profesor Víctor Jiménez Estinosa quien va a tener a cargo la coronación de la señorita Diana Moreto Guamán ella va a ser coronada por favor si fuera una musiquita mi querido DJ por ahí vamos a invitar repito al profesor Víctor Jiménez Estinosa bueno la palma del público por favor vamos a vamos a poner la emoción muchas gracias a los santos acepto un caballero no hay nada que hacer la cosa tiene que seguir como dijo Juanchi para adelante vamos a invitar a la persona encargada de traer los atavíos reales por favor señora tan amable la persona que tiene el encargo de traer los atavíos reales vamos a ser partícipes de la coronación de la señorita Diana como Miss Juventud a ver los jóvenes un aplauso un aplauso juventud divino tesoro futuro de nuestro querido San Juan de Bigote ahí vienen ya los atavíos reales pónganse de pie por favor señorita Diana qué bonito ser nuestro pleno así es no digo más porque su papá estará abajo y su papito también caballero buenas noches te gusta tenerlo por acá permita su bolsita para que pueda imponerle estos atavíos a nuestra reina en estos momentos en primer lugar la banda aquí está la señorita Diana Moreto Guamán tapiz italiana si no me equivoco no me averiguó usted disculpe cuanto recuerdo es un panorama son influencias europeas que se han dado en esta zona ahí está el profesor Víctor Jiménez Espinosa siguiendo los atavíos reales en primer término esta preciosa banda a continuación el cetro bueno que siempre conocemos a la mujer pero son cosas de lo mismo y lo signo en la corona señoras y señores un aplauso tenemos reina de juventud salve oh majestad Diana primera reina de simpatía de nuestra feria patronal un aplauso fuerte para ella por favor un aplauso queríamos escuchar un saludito de mi reina de juventud por favor si fuera tan amable Diana primera hola muy buenas noches con todos mi nombre es Diana Moreto Guamán representante de mi juventud primeramente agradecer a Dios por permitirme estar presente aquí agradecer también en el comité pro-fiestas por tener la oportunidad la confianza de elegirme como mi juventud quería invitar a todas las personas a que sean partícipes de estas fiestas y también que disfruten de nuestras fechas supremas gracias viva vivote muchas gracias un aplauso fuerte para ella un aplauso póngase cómoda muchas gracias profesor póngase cómoda por favor para que comparta la alegría de justamente coronar a nuestras soberanas de feria invitamos invitamos a la señorita Caterin Adriancen García y también al señor Martín Zapata Cardosa quien va a imponer los atavíos reales si fuera tan amable a ver bueno tenemos adelante caballero aquí lo que tenemos un caballero un aplauso fuerte por favor fuerte para la señorita Caterin Adriancen García el aplauso fuerte para ella tiene flanqueada de un caballero también que a mucha honra pues comparte la alegría de esta linda noche Caterin Adriancen buena noche qué gusto Dios mío gracias señor vienen los atavíos reales tenemos acá una damita que va la señora Caterin dice que ha dejado a su esposo en la casa porque está dedicado a esa luz los gritos que se escuchan son de otra situación mentira siguen acá que por favor primero la banda cuidado cuidado primero la banda qué bonito color color de mi calada tenemos la verdad que son tres santos patronos a los amigos forales y a todos los bigoteños por decirlo con todo respeto sientanse orgullosos de que esta feria se realiza año tras año con el apoyo de autoridades de todo el pueblo de Bigote ahí está saliendo contenta ya con su banda la corona la corona por favor sigue la corona y a manera de mando es lo que representa el sete listo salve oh majestad reina de simpatía catering primera un aplauso fuerte para ella por favor qué linda mi reina qué bonito es compartir esto porque esto es un pueblo que celebra su fiesta en el nombre de Dios a sus patronos adelante por favor catering primera reina de simpatía de nuestra feria patronal de Bigote con el saludo signos, autoridades público presente que van a ser y no van a ser primeramente agradecer a Dios por permitirnos estar aquí y espectar de esta hermosa serenata que se ha hecho en honor a nuestros santos patronos así mismo agradecer al comité Pro Fiesta por darme la oportunidad de representar la belleza de mujer Bigoteña e invitándolos a todos ustedes a que sean partícipes de todas las actividades que se han realizado en esta fiesta patronal a no perder nuestra fe y nuestra costumbre y que cada año sea cada vez mejor muchas gracias muchas gracias señora y por favor yo creo que venga mentidito mala sí ¿no? a ver al caballero por favor invitamos a la señora Amleti Navarro sin fuegos buenas noches qué linda por favor vamos a invitar a la persona que trae los santavíos reales también en esta jornada son cosas muy significativas son cosas muy importantes porque la mujer siempre va a estar engalanando esta clase de eventos no solo por su belleza física sino por sus beneficentes buenas noches muy fácil de ser presente ahí está el señor Agreti primero la banda por favor el escate es bonito la corona la corona y la entrega en símbolo de poder el centro y ahora sí decimos con respeto salve oh majestad soberana reina vamos a poniéndonos de pie por favor y que se pongan de pie en esta reina ya buquidas y coronadas un aplauso pónganse de pie para que el pueblo les muestre su respetuoso saludo a través del aplauso linda noche gracias Dios mío por permitirnos compartir esta elección y coronación de reinas Dolivet primera gracias por estar con nosotros mi reina el uso de la palabra para que compartamos un saludo esta noche dignas autoridades público presente muy buenas noches en primer lugar quiero agradecer a Dios por permitirnos estar aquí en esta serenata en honor a nuestros santos patrones también quiero agradecer a los señores del comité de fiestas por haberme elegido como mi fiesta patrona mi nombre es Dolivet Espino de Ceverón soy del distrito San Juan de Ligote sector medio les damos la bienvenida a todas las personas que vienen de distintas partes de nuestro país a presenciar esta bonita fiesta ya que tiene como objetivo reunir familias amistades en esta noche quiero decirles a todos mis paisanos que no hay que perder esta fe inmensa hacia nuestros patronos las costumbres las tradiciones y sobre todo el amor al pueblo que nos vino a ser esperando que se sientan cómodos disfruten y sobre todo se lleven un lindo recuerdo de esta bonita fiesta gracias de la fama la verdad que me quedo sorprendido porque las reinas son siempre quizás por los mismos héroes un poquito diría yo con respeto minimizan su manera de expresarse pero ellas no lo hacen tan normal y eso me llena de satisfacción un aplauso marita reina por favor un aplauso gracias por estar con nosotros en esta noche vamos a continuar con este programa muy pequeño quizás muy austero pero muy respetuoso en nuestra nuestra feria patronal de Bigote 2020 un aplauso fuerte por favor ahí está su hija más que contenta feliz tiene el reconocimiento un aplauso para ella por favor su esposo fue uno de los que inició el que puso la idea quizás que fue contagiada con los demás vecinos y hoy continúa con esta linda feria ahí reciben presente recordatorio de mano del ingeniero Juan Verena presidente del comité de feria 2020 un aplauso fuerte por favor para esta linda familia Guamán vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a ir por ahora vamos a ir por ahora vamos a ir por ahora para ella vamos a ir por ahora para ella hay que bajar el vacío sí sí hay cositas que no están yo que reconozco que no están como dijo el señor presidente pero ustedes están ahí y eso es bueno un aplauso para ustedes un aplauso para San Juan de Bigote suelta la música DJ vamos a echarnos vamos a comentarnos necesito vamos a hacer una canción qué pasó no 60 60 perdón no más era de levantar la pausa Ahora sí, vamos a hablar de Zapata por favor, yo quisiera tres hombres que saquen a bailar las reinas, tres hombres, farones, por favor que saquen a bailar las reinas, a ver, la paga es el grado, hay que ser el grado, así que marco flores, cariño bueno, otra diferencia, ¡vivo! Hoy, después de los años, y sé que por tu reír, que aún no sabes cuánto he llorado, soy sincero oficial, y aún te quiero, de ti, amado, si, en vago, por nuestro, si, atentado, la paga, la paga, la paga, si, tu nunca fuiste bien, y me fingiste bien, amor, te resogué, un huruz, y, como si, que conmigo, en vago, por sus lágrimas, y los alegros de gravedad y refugía en el amor y me son pero decía a mí que en la parte de la belleza y churros y churros y aquí vamos a ir a la larga ¡Cuidado! ¡Haz que se juntan mis mujeres y a todos! ¡Encobren el mismo plato! ¡Así! ¿Cuál es el significado de tu vida por ese beso? Después de que estén los hijos, vuelve la gente de aquí llamando yo Y se me ocurre, que aún no sabes cuánto he llorado Si no no ganaste de creer, que te piste a creer A todos los primeros son los reyes, te espero por favor Amigos! ¡A todas las escuelas y andas! ¡Genial! Mamacique Nelda Nelda Llega Nelda ¡Ajá! ¡Rai Martín, Carmencita y la Santísima Cruz! ¡Con tu alucinado, cariño, cariño! ¡Con tu alucinado por tu cariño, por tu cariño cariño malo! ¡Con tu alucinado, cariño! ¡Con tu alucinado, tu me engañabas! ¡Con tu alucinado, cariño, cariño! ¡Rai Martín, cariño, cariño, cariño! ¡Sin vida y amores que nunca pueden olvidarse! ¡Pero a ti, yo te olvidé! ¡Pero a ti, mira! ¡Claro que sí! ¿Qué pasó con las palmas? ¿Qué pasó con las palmas? Toma y si que no baila Voy a decir una canción Gracias No sé qué pasa No sé qué tienes Te noto indiferente No sé qué tienes ¿Por qué dudaste en mí? Si sabes que te quiero Que te adoro Que por ti me muero Que si me dejaras Morirías de pena Que si me dejaras Que triste condena Un aplauso para mis reinas No me hagas padecer Te pido por favor La duda de este amor Nos puedes separar Para más Si quieres comprobar Lo mucho que te quiero Con esta larga Abre mi pecho Abre mi pecho Ahí encontrarás Palabras de amor No sé qué te quiero No sé qué quieres No sé qué quieres No sé qué te quiero ¿Por qué dudaste en mí? ¿Por qué dudaste en mí? No sé qué pasura Si sabes que te quiero No sé qué te quiero Que si me dejaras Que si me dejaras Que si me dejaras No me hagas padecer No me hagas padecer Te pido por favor Y tú te quiero Bueno, vamos a descalentar un minutito Para hacer un cambio, el toque Si me ve ya sola voy pasando Es que a sola sigo recordando A favor que no consigo Un aplauso para ella no olvidar ¿De qué me ves si estoy llorando? Es que sigo procurando En cada lágrima a darle más Pues el gigante le hace bien al alma He sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor Ya se fue Si me ve que estoy llorando Es que a solas voy pasando La nostalgia que ahora vive en mí Un aplauso para ella No me olvidas de una explicación Si es que me voy a dar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este amor de llanto Sentiré que no te quise tanto Póngase como este Y quizás lo olvidaré de ti Un aplauso para mis reinas Tres, tres horas Tres horas para la división Y si me ve que estoy llorando Y me voy a dar mi corazón Y si me ve que estoy llorando Se estrenará ya en mi corazón la felicidad que ya perdí, y ha llegado el último amor de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti. ¡Un aplauso para mi muerte! Y Rosita, igual que mi madre, ¿está contenta? ¿Cómo te llamas? Rosita. Rosita, ¿en qué año estás? 2020, claro. Dime, ¿cuánto es uno más uno? Dos. ¡Suficiente! ¡Un aplauso fuerte, Meraíra! A ver, a bailar, a bailar. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí se menea, se menea. Ay, se menea, se menea, se menea. ¡Ay ya! Lo llevas en el sangre. ¡A la boca, salga de la boca, salga! ¡Se menea la cadera! ¡Se menea la cadera, se menea, se menea la cadera! ¡Rocito Flores! ¡Venese tanto! ¡Vamos! 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 ¡Oye, tremenda! ¡¿Cómo puede? Yo no la dejo suelta con mi madre. Por último, en el cielo Ay, señores, quiero contarles lo que me ha sucedido en el Perú La peruana de los ojos grandes, solo era un fantasma, me dejó inquietud La peruana de los ojos grandes, me dejó un fantasma, solo era inquietud Yo le traigo mi cariño y me atraco ya no más Y me traigo como un niño que solo promesa sin no valió más La peruana ha salido a mi bote Es que a mi bote vayas, vayas por mi madre, ¿cómo lo ha llegado? ¿Cómo dicen? Es que a mi bote Van a llegar acá Van a llegar acá Van a llegar así De corrupción Y ahí está en la ala ¿Cómo están? Es mi bote figura ¿Cómo están? Tampoco está Tiempo acabando ¿Cómo están? Venga la equipa ¿Cómo están? Y no hay botegua ¿Cómo están? Para la acerla ¿Cómo están? Oye a mi bote ¿Cómo están? ¿Qué sale y clavar? Tampoco está ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dice que está en mi bote Sentida Yo solo voy a ser soltero y me encanta Yo quiero Bailo cuando quiero Tampoco tú Por primera vez ¡Apána es el día de mi bote! Así, así La guayana del pita rico La guayana del timana La guayana del pita rico La guayana del timana Para ti es que son En los agujes 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 o empieza con esa baila conmigo en Madrid ¡Va la Navidad! ¡Va la Navidad! ¡Va la Navidad! ¡Que nos amamos las palmas! ¡Va la Navidad! 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 Por ahí viene bailando ya el San Juan y el San Juan A la fiesta de mi patrón, milonga, milonga A la fiesta de mi patrón, milonga, milonga Baila, baila, no quita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Tú te echando la narco por aquí, por allá Tú te echando la narco por aquí, por allá Arriba mi gutta, arriba las palmas Sí, 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 sí Tú te echando la narco por aquí, por allá Tú te echando la narco por aquí, por allá Me doy para no volver Me doy para no volver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver El amor y la esperanza que a tu lado no encontré El amor y la esperanza que a tu lado no encontré Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Si tenemos la fiesta de nuestros patrones Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Si tú me amas Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Aquí en mi alma, tengo una pena, aquí en mi alma, porque te vas, porque te vas, porque te vas y te alejas de mí, porque te vas, porque te vas, porque te vas y te alejas de mí. Aquí en mi alma, tengo una pena, aquí en mi alma, porque te vas, porque te vas, porque te vas y te alejas de mí, porque te vas y te alejas de mí. Porque te vas, porque te vas, porque te vas y te alejas de mí. ¡Así! ¡A ver la palma, la palma, mi guate no te escucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Para todas las chicas que están cantando a los otros, pero no tienen permiso de bailar, lero, lero. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más damos La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para vivir La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para vivir ¡Arriba de suerte, vingote! ¡Eh, eh, eh, eh! Tiene el sabor a chocolate que me gusta Tiene el sabor a caramelo que prefiero Tiene el sabor a chocolate que me gusta Tiene el sabor a caramelo que prefiero Sabor a miel en tus labios Y con patrín para suerte, vingote! ¡Venga, mocitos, vingote! Tiene el sabor a caramelo que prefiero 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 Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí ¡Arriba la palma, mi bote! ¡Ey, ey, ey! Tienes sabor a chocolate que me gusta Tienes sabor a caramelo que te pierdo Tienes sabor a chocolate que me gusta Tienes sabor a caramelo que te pierdo Sabor a miel en tus labios Y con marmilla y con tus besos Pega cosito así es tu amor Sabor a miel, sabor a miel en tus labios Y con marmilla y con tus besos Pega cosito así es tu amor Sabor a miel, sabor a miel Sabor a miel, sabor a miel